Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre Acupril. Acupril es el nombre comercial de un medicamento llamado Quinapril, que pertenece a una clase de medicamentos conocidos como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o ISA. Acupril trabaja dilatando los vasos sanguíneos, lo que ayuda a reducir la presión arterial y mejorar el flujo sanguíneo al corazón. Este medicamento se utiliza principalmente para tratar la hipertensión arterial, pero también puede recetarse para otras condiciones cardíacas, como la insuficiencia cardíaca. Los beneficios de Acupril incluyen la reducción de la presión arterial y la prevención de complicaciones cardíacas. Sin embargo, como con cualquier medicamento, también puede tener efectos secundarios, que pueden incluir mareos, tos seca y cambios en los niveles de potasio. Es importante tomar Acupril exactamente como lo recetó su médico e informarle sobre cualquier otro medicamento que estés tomando. También debes evitar el alcohol y los suplementos de potasio mientras estés en tratamiento con Acupril. Puede ser una herramienta efectiva en el manejo de la presión arterial alta y otras enfermedades cardíacas, pero siempre es crucial hablar con su médico antes de comenzar cualquier nuevo tratamiento. Espero que te haya sido útil el video, no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para más videos.